Aquí estamos un año más con la colección de Navidad de maquillaje de Mercadona. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris y bueno, ya ha comenzado la Navidad y por supuesto Mercadona vuelve a traernos una colección de maquillaje para la fiesta. Bueno, ya sabéis que en este canal somos fans a medias de Mercadona y digo esto porque ya sabéis que yo creo que Mercadona tiene cosas que merecen muchísimo la pena y otras que están sobrevaloradas. No hace ni falta decir que Mercadona tiene una estrategia comercial increíble porque es cierto que es muy, muy cómodo tener los productos de cosmética y maquillaje a 5 metros del pasillo de las verduras y de las frutas, es algo muy práctico a nivel usuario. Pero lo que yo más critico, entre comillas, de Mercadona es que tienen unas posibilidades enormes que a veces no aprovechan y que creo que deberían de aprovechar. Llega diciembre que es cuando ellos hacen su agosto, o bueno, su diciembre, es cuando llegan las fiestas, cuando más pasamos por los supermercados y sobre todo cuando más estamos pensando en comprar, sobre todo para regalar de cara a estas fiestas, para Papá Noel, Reyes o Amigos Invisibles, ya sabéis que hay un montón de eventos de regalar en esta época. Y es cuando Mercadona hace sus buenos dinerillos. Es cierto que esta estrategia la tienen muy bien, muy bien montada porque sacan muchísimos packs, de hecho, este año tengo que recalcar que he visto muchísimos packs de chicos, algo que me parece súper bien porque no sé si a vosotras pasa chicas, pero a nosotras o a mí, por ejemplo, me cuesta mucho regalarle a los chicos de la familia. Es como que son mucho más complicados y hay menos opciones de paquete regalo y en ese sentido, este año nos han facilitado mucho el trabajo porque tienen muchísimos packs tanto de colonias como de cremas, tratamientos y demás, que creo que están bastante bien. Para las chicas creo que también sacan muy buenos sets, sobre todo de cremas y de colonias. Este año he visto bastantes necesarios muy bonitos, packs donde vienen tanto la colonia como el Bodimir, por ejemplo. He visto unos tipos joyeros que me ha parecido precioso, otro que venía como con una bolsita de pelo, en fin. Muy guay, yo la verdad que soy muy delicada para el tema colonias y me gustan muy poquitas de Mercadona, un par de ellas como muchos de las que he probado y tampoco me ha tomado la atención comprar ninguno, ni tengo que hacer ningún regalo de ese tipo. Pero la verdad que queda súper bien, con 10, 12 euritos que suelen costar esos packs y creo que dan un montón de opciones, así que por ahí, punto positivo. Pero bueno, vamos al meollo del vídeo que es hablar de la colección de Navidad de Mercadona. Este año la colección se llama Cosmic y la verdad que la he visto un poquito diferente respecto a estos dos años anteriores, sobre todo en el concepto paleta de sombras. Las paletas de sombras que han sacado estos dos años me han parecido muy bonitas a la vista, pero que creo que al final no son prácticas y que tampoco merecían mucho la pena. Creo que la del año pasado costaba 16 euros, no sé si la del año pasado o la anterior, eran paletas muy grandes y aunque son muy bonitas a la vista, la verdad, no son prácticas. Yo si os soy sincera no la he vuelto a utilizar en todo el año prácticamente. Una la acabo regalando, otra pues bueno, la tengo ahí todavía, pero ya os digo que no le doy uso porque me parecen muy grandes, muy aparatosas y tampoco tienen una calidad excepcional. Pero como decía, este año creo que la han hecho un poquito mejor, sobre todo de cara a la paleta. Han sacado esta paletita de sombras tan pequeñita y tan bonita, es totalmente negra con una estrellita en su diseño y sí que me ha parecido mucho más práctico, aunque es verdad que los tonos tampoco están innovando ni haciendo nada especial porque los tonos son muy básicos, que por un lado puede ser también estrategia porque es, digamos, accesible a cualquier tipo de público, pero sí que me ha gustado eso, el concepto de una paleta pequeñita que es bastante manejable, viene con su espejito y que también está bastante bien de precio. Cuesta 6€. Y a ver si lo comparamos ahora mismo con el mercado de maquillaje low cost, pues tampoco es que sea súper barata, porque ya sabéis que, por ejemplo, Technic, W7, incluso Catrice, que tiene la 5 in a box, tiene paletas preciosísimas por menos de 5€ y de una calidad muy, muy, muy buena y que va a ser una paleta mini, oye, ese euro está muy bien, la verdad que es bastante económica, pero que eso, que si nos ponemos a competir con el resto de productos low cost que hay en el mercado, pues bueno, está prácticamente igual de precio, eso sí, pues tienen a su favor, pues está dentro de un centro comercial donde se vende todo. La verdad que tengo que decir que hay algunas sombras que a simple vista todavía no la he tocado, me parece que tiene muy buena pinta, como por ejemplo esta dorada, lo que son los pigmentos prensados de brillo, tienen pinta de ser bastante cremosa, de tener bastante destello y bueno, ahora, por supuesto, las vamos a probar, por eso me veis solamente con base de maquillaje. Otra cosa que yo me he cogido ha sido la máscara de pestañas, aquí sí que tengo que decir que las máscaras de pestañas de Mercadona son maravillosas, la verdad que casi todas las que tengo me gustan, todas las que he probado me parece que son geniales, también es cierto que depende de la pestaña y de los gustos de cada uno, pero ahí creo que sí que tienen muy buena relación calidad-precio, las máscaras de pestañas suelen rondar los 4€, así que por supuesto era algo que tenía claro que iba a coger. Bueno, en esta colección han sacado también algo muy interesante, que yo no me he cogido chicas sinceramente, porque tengo demasiadas, pero son las pestañas postizas, no han sacado la típica pestaña postiza de pegamento, que la verdad son las que más uso yo, pero han sacado un concepto muy interesante, que es el eyeliner no magnético, sino adhesivo, es un eyeliner negro que tiene pegamento y te facilita mucho el tema de las pestañas postizas. Me parece que tiene un buen precio, son 8€ lo que cuesta el kit, las pestañas me parecen muy bonitas, muy en el rango intermedio, ni demasiado sutiles, ni demasiado potentes, y el eyeliner por lo que he visto en otras compañeras funciona muy bien, yo sinceramente no me lo he cogido chicas, porque tengo demasiadas pestañas postizas, la mayoría sin estrenar, también tengo eyeliner adhesivo, y tengo pestaña adhesiva, así que yo sinceramente no le iba a dar ningún tipo de uso, pero creo que ahí sí que han dado un puntito de actualidad, y que la han hecho muy bien, y además creo, por lo que he visto ya os digo en otras compañeras, que funcionan muy bien. Bueno, pasamos a los labiales, yo este año me lo he querido coger, es verdad que no suelen innovar tampoco mucho en cuanto a tonos, siempre suelen sacar los típicos rojos navideños, o burdeos, que la verdad son tonos bonitos, pero es como que se repiten un poco, y este año creo que también han variado un poco, porque han cogido un tono que no llega a ser rojo, entre un vino tinto, rojo burdeo, que es un poquito más apagadito, y en el concepto este que se llevara tanto de un labial mate, pero que le sale en ciertas chispitas, así que yo he querido probarlo, los labiales de Mercadona tengo que decir que también son bastante buenos, la relación calidad-precio está bastante bien, este año se han subido también un poquito, creo que costaba 5,75 el labial si no recuerdo mal, pero bueno, algo que también está dentro de una gama asequible, y que por su calidad merecen la pena. Algo que tampoco me he cogido han sido los esmaltes, la verdad chicas que yo tengo infinidad de esmaltes, casi siempre me hago las uñas a mi permanente, así que no me han parecido interesantes, aunque tienen creo que dos tonos y son bastante bonitos. Una cosa que no me he cogido tampoco chicas de la colección Cosmic, es el iluminador, me ha parecido demasiado caro, porque 7€ un iluminador de supermercado, la verdad me parece bastante caro, teniendo en cuenta que hay iluminadores maravillosos, por ejemplo Technic, W7, Revolution, en fin, un montón de marcas, por menos de 3€, o vamos a ponernos exquisitos, por menos de 5€, que son una maravilla, y que por 7€, la verdad, yo, a no ser que fuese la undécima maravilla, no me gasto 7€ en un iluminador de Mercadona, y también tengo que decir que bueno, hice su act para ver si me lo he llevado o no, y lo vi demasiado sutil, a mí me gustan más potentes, y con demasiada partícula para ser tan sutil. Es un iluminador con mucha partícula, no es purpurina, es shimmer, pero un shimmer de muchos colores, y que se podía apreciar a simple vista. Ya sabéis que a mí no me molesta el shimmer en los iluminadores, pero siempre y cuando no sean demasiado evidentes. Si yo lo veo con una linterna, no me molesta, pero este se veía a simple vista, con la misma luz de Mercadona, así que dije, mira, no me voy a gastar 7€ en un iluminador que tiene todo lo que no me gusta, o sea que es sutil, y que encima tiene partículas evidentes a simple vista. Así que, para mí fue un no, muy bonito el diseño, pero yo hubiera sacado un iluminador totalmente diferente, aunque es cierto que lo he visto aplicado, y queda bonito, eso sí, sutil, pero creo que no merece la pena. Bueno, y la verdad que hay diferentes cosas según Mercadona, por ejemplo, están hablando de una paleta que hay grande, que creo que ronda los 11€ dorada, que a mi Mercadona no ha llegado, y a la mayoría de los vuestros, por lo que he visto, tampoco. Y por ejemplo, hay un set de brochas que muchas compañeras me han enseñado, que a ver, el set como tal me parece bonito, lo que es la presentación, el estuche y demás, pero las brochas no me parecen nada prácticas para maquillarse. Me parece que la brocha grande de polvo, pues bueno, yo personalmente no la utilizo, porque yo no me suelo empolvar así todo el rostro, y las de ojos son demasiado gruesas. No hay variedades grandes y pequeñas con precisión, no, son todas muy grandes, y bajo mi punto de vista no son nada prácticas. Así que, no lo he visto en mi Mercadona, pero tampoco lo hubiera comprado. Bueno, y en cuanto a cremas, cosméticas y todo eso, no he visto nada que me llamara la atención, ha sacado alguna cosita, pero lo único que me he cogido ha sido esta mascarilla, que es la Illumina Mask, de este formato de mascarillas individuales, la he probado casi toda, y solamente me gustó, o creo que merecía la pena una de ellas, aunque la verdad tampoco he repetido, pero esta me llamó la atención, porque tiene vitamina C, arbutina, niacinamida, y nos promete que va a dejar la piel más luminosa, y con el tono corregido. Así que, yo me la he comprado para las fiestas, para ponerme la noche buena, y todo eso, y bueno, cuesta 2,10€, que no es hiper barata, pero está bastante bien. Así que nada, dicho todo esto, habiendo dado un pequeño repaso, a lo que ha sacado Mercadona, a lo que yo creo que merece la pena, y a lo que no, vamos a probar los productos que tenemos para hoy, por un lado la paletita, también he querido coger productos, que sepa que están en casi todos los Mercadona, una paleta de 9 sombras, creo que los tonos están bien escogidos, porque tiene tonos mate, tonos de brillo, sí que he hecho en falta, quizá un tonito marrón clarito, como de transición, porque tiene un tono negro, y un tono marrón muy oscuro, así que eso lo he hecho un poquito en falta, pero los tonos de brillo me parecen bastante acertas. Bueno, vamos a hacer algunos swatches, porque las sombras de Mercadona, no sé, hay veces que están bien, y hay veces que dejan que desear, la pigmentación de momento del marrón, y del negro es un carbón, más que negro, es como un negro grisáceo, se ven bastante bien, son bastante cramositas, y ahora vamos a tocar el rojo, que me llama mucho la atención, que parece también bastante sedoso, bastante bien, y vamos a coger por ejemplo, esta de aquí, que me parece preciosa, que bueno, es como una especie de topper luminoso, vamos a ver los swatches, uy, parece que pigmentan bastante, la negra flojea un poquito, yo digo que es como gris, más que negra, la roja está bastante bien, y esta que hemos cogido, bueno, como decía, es como una especie de topper con brillito, para ponerlo encima de cualquier otra sombra. Vamos a probar algunas más de estas, de pigmento prensado, voy a coger por ejemplo, esta dorada de aquí, que se ve muy cremosa, eso sí, se desmorona un montón, vamos a ver esta Burdeo, que también me pareció muy bonita, y por probar otra textura, vamos a coger esta, que me parece como una especie, de satinada, que podría servir perfectamente, como iluminador, se ve que tiene mucha luz, y bueno, como me queda aquí un dedito, vamos a probar esta rosita, vale, estas son más como metálicas, estas son pigmentos prensados, vale, la dorada esta, que tenía muy buena pinta, falla un pelín, porque, es verdad que es muy cremosa, pero luego, mirad, es como que se desmorona, y se pierde todo, o sea, que sería como una especie de topper, esta metálica, bueno, está bien, tiene una luz bonita, esta que es como doradita, me parece muy bonita, sobre todo para iluminador, y bueno, esta que es así como rosadita, a ver, en el swatch, pierde un poquito de intensidad, no está mal, pero no sé, por ejemplo, esta dorada, esperaba que fuese una de esas súper potentes, de estas de swatch kilométrico, y no es así, pero bueno, lo importante es los ojos, así que vamos a empezar a probarla, bueno, como tengo corrector, voy a empezar con esta sombra vainilla, este beige mate, que la verdad, me parece muy acertado, que lo tenga una paletita, y voy a utilizar el mismo espejo de la paleta, con esto voy a sellar un poquito, el corrector que he puesto, bueno, voy a intentar hacer, como una especie de transición, voy a coger muy poquito, de esta sombra marrón, que es bastante pigmentada, por lo que hemos visto, y voy a ponerla aquí, muy suave, y que tiene mucha pigmentación, espero que difumine bien, porque muchas veces, estas sombras, oscuras de Mercadona, suelen parchear bastante, vamos a ver, es un tono marrón neutro, yo diría que casi tira un poquito más al frío, no lo he aplicado, no sé si veis ahí, que tiende a parchear un poquito, hay que difuminar mucho, y con mucho cuidado, porque tiende a parchear bastante, veis chicas, muchas veces, lo más importante de la sombra, no es la pigmentación, hay veces que es mejor que sean, un poquito menos pigmentadas, que se puedan construir, pero que nos deje trabajarlas bien, y que difuminen bien, que no es el caso, sobre todo para principiantes, que es lo que suele comprar un poquito más en Mercadona, y suelen parchear bastante, y eso que estoy teniendo mucho, mucho, mucho cuidado, parchean bastante la sombra, al menos esta marrón, el tono me gusta, pero ya os digo que, jolín, parchea mucho, bueno, voy a pasar a la sombra negra, voy a intentar dar intensidad, en la parte exterior, para dar profundidad, voy a cogerla así, con un pincel más pequeño, y con cuidadito, en la V exterior, vamos a hacer como un triángulo, esta parece que difumina, un pelín mejor que la marrón, pero sigue tendiendo a hacer parches, chicas, no son nada fáciles de trabajar, bueno, hemos conseguido algo, sin parche, después de mucho trabajarla, son complicaditas, ya os digo, voy a coger esta roja, porque la quiero probar, tiene muy buena pinta, para la parte de abajo, hacerla así, con un pincel tupidito, esta roja, si tiene muy buena pigmentación, muy buena, vuelvo al pincel negro, para integrarlo un poquito, y oscurecerlo por aquí, bueno, voy a probar ahora, a coger con un pincel plano, esta sombrita, de aquí, burdea, que me parece muy bonita, es como un metálico, y la voy a poner aquí, al final, a continuación del negro, esta funciona bastante bien, con el pincel, sigo volviendo al negro, con el residuo, para integrarla, voy a probar con el dedo, que normalmente, estas sombras, cogen un poquito más de intensidad, bueno, pero se ven prácticamente igual, se trabaja bien con el pincel también, he limpiado un poquito, el residuo del pincel, y voy a intentar coger esta, dorada, que ya os digo, que se desmorona bastante, pero a ver si con el pincel, se comporta mejor, y voy a ponerla, a continuación, vale, parece que con el pincel, mejor que en el swatch, es muy bonita esta sombra, un dorado, con un montón de destellos, aplicada, si queda muy bonita, estas sombras chicas, pero desmorona, tenéis que tener cuidado, de presionar, y arrastrar, para que no os caiga, al rostro, porque si que cae un poquito, bueno, y he vuelto a limpiar, el mismo pincel, y voy a coger, esta de aquí, que también es del mismo estilo, de la dorada, pero más champán, me parece buenísimo, ojalá quede con ese destello, la voy a poner aquí, al inicio, sí, muy bonita, pero es como una especie, de topper también, por el negro, para dar más intensidad, un poquito al marrón, para integrar todo, y bueno, voy a quitar residuo, porque sí que ha caído, sobre todo, de las sombritas, esta más, pigmento prensado, ha caído bastante, pero bueno, no ha quedado mal el look, eso sí, la mesa, de sacudir el pincel, telita, porque tiene mucha caída, esta sombra, cuidadito, sobre todo, con estas, mirad, se hace un olor increíble, y las mates, también, tienen bastante caída, son complicaditas de trabajar, es verdad, que por ejemplo, esta, aplicada, se ve mucho más potente, y más bonita, que en el swatch, pero bueno, son complicaditas de trabajar, la verdad, voy a coger un pincelito biselado, voy a coger, esta sombra, negra, para hacer como una especie de eyeliner, en sombra, pegadito al rato de pestañas, voy a coger un poquito, de esta de aquí, que me parece muy bonita, como iluminador, para iluminar el lagrimal, y como no me he puesto, iluminador, eso sí, residuo, tengo, en la cara, muchísimo, voy a coger, esta sombrita, que me ha parecido muy bonita, y la voy a poner, como iluminador, de hecho, me recuerda mucho, a esa sombra, creo que a la 06, que todos, utilizamos como iluminador, de mercado, una guau, para eso sí, veis por ejemplo, si me hubieran sacado, un iluminador como esto, posiblemente, se lo hubiera comprado, porque aunque tiene shimmer, porque a una sombra, no se ve, tanto, como el que han sacado, como iluminador, y el iluminador en sí, se ve más potente, como iluminador, me encanta la sombra, ya os lo digo, bueno, en la línea de agua, voy a poner un lápiz burdeo, este es de We Make Up, en el tono 06, creo que le podéis ir muy bien, a este maquillaje, bueno, y no voy a poner eyeliner líquido, porque quiero ver, que tal funciona la máscara de pestañas, y con el eyeliner, siempre cuesta verlo un poquito más, una cosa que estoy viendo ya, que no me gusta, y que se lo he visto a otras compañeras, es que tiene, bueno, el packaging precioso de estrellitas, pero, creo que cuando le quitamos el plástico, ya no trae la estrellita, bueno, pues como veis, el packaging es bonito, porque es negro, pero solamente tiene una tirita ahí, de estrellitas, así que me parece muy mal, yo hubiera sido más feliz, si todo el packaging, hubiera tenido estrellitas, pero bueno, es bastante bonito, el cepillo es de silicona, en forma a reloj de arena, la alba escapada en un ojo, y así podemos, verlo un poquito mejor, bueno, eso es una capita, me he manchado un poquito, pero bueno, ahora lo sacamos, el cepillo es muy cómodo, porque aunque es de silicona, es bastante flexible, y no es duro, no pincha, sí que te mancha fácilmente, porque tienes que pillar un poco el truco, pero oye, muy bien, veo bastante longitud, bastante negrita, y para ser una capa, oye, está bastante bien, se nota bastante, bueno amores, pues la máscara de pestañas, si me ha gustado, esta es una segunda capa, aquí podéis ver un poquito mejor la diferencia, sigue en la línea de la máscara de pestañas de Mercadona, muy bien, bastante intensa, da volumen, da longitud, sí que es la segunda capa, tenéis que tener cuidado, porque puede tender a permazar un poquito, porque la fórmula es bastante espesa, pero me ha gustado, la máscara de pestañas, sí que creo que deja pestañona, así que nada, vamos al otro lado, bueno, y por último, vamos a pasar al labial, es el Lip Cosmic, os voy a hacer primero un swatch, es como un tono, wow, el aplicador es muy mono, es así como en punta de flecha, uy, huele muy bien, huele muy rico a dulce, veis, es como un tono pinotinto, pero rebajadito, no muy intenso, creo que le va fenomenal al look, y el acabado es como, yo diría satinado, no es totalmente, creo que no va a sacar totalmente mate, y sí que se le ven unas pequeñas partículas de shimmer, que son de estos labiales que cuando frotan los labios se ven más potentes, me parecen muy monos, la verdad que sí, bueno, pues el labial es muy bonito, es verdad que aplicado se ve no tan burdeado, se ve como un rojo apagado, pero es bonito, es diferente a lo que han sacado otros años, tiene una pigmentación buena, no queda demasiado pesado ni grueso en el labio, y es muy bonito porque tiene unos pequeños destellos, rositas que prácticamente no se ven, pero que cuando apretamos el labio sí que se, no sé si lo veis, como destellos rositas plateadas, muy bonito el labial, me parece precioso la verdad, bueno pues primeros planos, y os digo conclusiones finales de estos productos, bueno amores, pues una vez terminado el maquillaje, vamos a pasar a las conclusiones finales, a ver, la paleta es muy mona en sí, el concepto, la paletita, me parece muy guay, los tonos son bonitos, pero la formulación es regulera, la verdad, de hecho de las sombras que he probado, las que creo que merecen más la pena, es la negra, a pesar, bueno teniendo en cuenta que es un color gris carbón, no es un negro totalmente, funciona bastante bien, a pesar de que no es fácil de trabajar, luego no se pierde demasiado, y está bastante bien, la beige mate por supuesto, y la roja, creo que tiene una formulación muy buena, y dentro de la de brillo, esta por ejemplo queda muy bonita de topper, pero sí que estoy viendo que se pierde bastante, y esta de aquí ha sido la que más me ha gustado, la que he puesto como iluminador, creo que tiene un reflejo, una luz muy bonita, pero el resto de sombras, que la hemos utilizado toda, a excepción de esta, son bonitas, aplicadas, se trabajan bien con el pincel, pero no sé si podéis apreciar, que ha perdido ya muchísimo su intensidad, y hace nada, cinco minutos que me he hecho los ojos, así que se pierden bastante, creo que es una paleta básica, en el sentido de que bueno, tampoco tiene una intensidad brutal, y podemos conseguir looks que están bien, pero que es muy complicada de trabajar, chicas, este marrón es muy parchudo, es intenso, pero deja bastante parche, y a una pena, porque el tono me gusta mucho, es como un marrón frío, que creo que está genial, pues para eso, para hacer como un difuminado ahumado, pero ya os digo que es complicadita, es parchudita, y bueno, los toppers o sombras de brillo, son bonitos, pero es que pierden muchísimo su intensidad, es una verdadera pena, porque la pinta, incluso la textura, es muy cremosa, y yo pensaba que iba a ser otra cosa, pero es que aplicado, chicas, es como que se volatiliza, se pierde, se va, y tienen una caída impresionante, tengo la mesa, la camiseta, y todo lleno de sombra, o sea que, es muy polvorienta, bastante complicada de trabajar, y la verdad, que tampoco se consigue una intensidad brutal, como para que merezca la pena, dedicar una hora a hacer tu maquillaje, para mí, aunque es muy buena, no merece la pena. Bueno, la máscara de pestañas, tengo que decir que en principio, si me gustan, ya sabéis que la máscara de pestañas, hay que seguir probándolas, pero en principio me gusta, porque es bastante negrita, deja unas pestañas bonitas, rizadas, intensas, y me ha gustado, la verdad es que sí, además, el cepillo me parece, muy cómodo, porque a pesar de ser silicona, es de los flexibles, que no te pinchan, y que son muy fáciles de aplicar, y muy rápidas, la máscara de pestañas, creo que merece la pena. Y bueno, el labial me parece precioso, la verdad que el tono es muy bonito, de momento, transfiere nada, un pelín, muy poquito, pero creo que cuando se asiente del todo, no va a transferir, además, el concepto de los brillitos, que sean muy sutiles, pero que estén ahí, me gusta, además, se ve bastante flexible, no sé, el labial, también creo que merece la pena, me alegro de haberlo comprado, porque es muy, muy, muy bonito, muy bien, así que ya sabéis, la paleta, aunque mona, para mí no merece la pena, el labial es muy bonito, y sí que me ha gustado, y la máscara de pestañas, súper bien también, así que, bueno, ya sabéis mi opinión, de estos tres productos, de la colección Cosmic. Así que nada, amores, espero que mi reseña os haya servido, para salir de dudas, acerca de si comprar o no la colección, o también para tener una opinión diferente, hay algo con lo que posiblemente peque en Mercadona, y es que olí un perfume, que os voy a dejar por aquí, que creo que es como una versión de otro que salió anteriormente, y me parece que huele de maravilla, tanto el de chica como el de chico, y costaba 12 euros, así que, muy posiblemente peque con él, pero bueno, no voy a pecar con nada más de la colección Cosmic, la verdad que no me ha llamado la atención el resto, de cosas, y esta de aquí, pues ya os digo, os recomiendo sin duda, la máscara de pestañas, y el labial si os gusta el tono, me parecen muy bonitos, pero la paleta, bueno, si tenéis el capricho, os gustan los tonos, y queréis probarla, pues yo por si os digo, tampoco se pierde mucho, pero no es una buena paleta, en cuanto a calidad de sombra, esa es la verdad. Así que nada, amores, hemos llegado al final del vídeo, espero vuestros comentarios, que me digáis vuestra opinión, acerca de esta colección, y del maquillaje en general, de Mercadona, muchísimas gracias, por haberos quedado hasta el final, os mando un besote, super grande, y nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao!